Los Evangelios Escarlata, de Kleeve Barker. Resumen editar. El Sacerdote del Infierno, un cenobita demoníaco conocido por algunos de ellos como Pineda, un apodo que aborrecen los cenobitas, está asesinando a los verdaderos magos del mundo, practicantes de la verdadera magia. Después de años de esto, los últimos magos que quedan se reúnen para resucitar a Ragowski, un miembro de su orden asesinado por el Sacerdote del Infierno 5 años antes. Ragowski les informa que el Sacerdote está decidido a obtener todas las fuentes de magia conocidas en la Tierra y es demasiado poderoso para ser derrotado por tan pocos magos. Su única esperanza de evitar su destino, dice, es simplemente darle al Sacerdote la ubicación de todos sus grimoríos y talismanes. Llega el Sacerdote del Infierno, habiendo sido alertado por el hechizo que resucitó a Ragowski. Degrada y masacra a todos los magos excepto a uno, Felixon, a quien esclaviza. El detective de lo oculto Aridamur viaja a Nueva Orleans, después de haber sido contratado por un mago recientemente fallecido, a través de una medium llamada Norma Paine, para destruir la evidencia de sus actividades ocultas antes de que su familia pueda descubrirlas en su casa. Arid descubre que la tarea es una trampa letal tendida por el Sacerdote del Infierno, quien ve al detective como un obstáculo potencial para completar su misión. Arid es rescatado por Dale, un anciano sureño que experimenta momentos de precognición. Dale envía a Arid de regreso a la ciudad de Nueva York para atender a Norma. Ella le dice a Arid que un evento monumental está a punto de ocurrir en el mundo espiritual. Arid solicita la ayuda de su amigo Kaz para trasladar a Norma a una casa segura operada por su conocida mutua, Lana. Junto a Dale, intentan transportar a Norma, solo para presenciar la apertura de un portal al infierno en Manhattan. El Sacerdote emerge, se fuga con Norma y confirma que un evento trascendental en la historia del infierno está a punto de ocurrir. La supervivencia de Arid de su intento de asesinato ha convencido al Sacerdote del Infierno de que el detective es la persona perfecta para escribir un relato de los hechos. Arid y su grupo, apodado los Arrowers, descubren que Lucifer ha desaparecido del infierno y que ha surgido una próspera civilización de demonios en su ausencia. El Sacerdote ha estado usando su conocimiento acumulado de la magia para matar a las diversas clases dominantes del infierno, con el fin de eliminar a cualquiera que pudiera evitar su peregrinaje a una región prohibida del infierno llamada Wastelands. Los Arrowers siguen al Sacerdote a Wastelands y descubren una tribu de demonios innatos dispuestos a llevarlos a través de un lago maldito a una pequeña isla en el centro. El Sacerdote y Norma ya han asegurado el paso a la isla, donde el Sacerdote espera encontrar una catedral que se rumorea que es la sala del trono de Lucifer. Quiere tener una audiencia con el diablo y experimentar una revelación espiritual. Los Arrowers y el Sacerdote descubren que la catedral es, de hecho, la tumba de Lucifer, erigida después de que se suicidó debido al exilio de la presencia de Dios. Enfurecido, el Sacerdote le quita la armadura al cuerpo de Lucifer, se la pone y se declara el nuevo señor del infierno. Los ejércitos liderados por los generales supervivientes del infierno asaltan la catedral, pero el Sacerdote del infierno, su poder aumentado por la armadura de Lucifer, derrota fácilmente a muchos de ellos. La remoción de la armadura causa inadvertidamente la resurrección de Lucifer. Enfurecido por tener que soportar una vez más la existencia sin Dios, se enfrenta al Sacerdote en la batalla. Después de una feroz batalla, Lucifer destripa al Sacerdote del infierno y anuncia su intención de destruir el infierno. Los Arrowers, Norma y los demonios supervivientes huyen de la catedral. Los restos desecados de Leypriest se enfrentan a los Arrowers a orillas del lago. El Sacerdote ciega a Harry vio la Norma hasta la muerte antes de escapar del lago. Los Arrowers descubren un agujero de gusano que los lleva a un camino desértico en Arizona. Mientras tanto, Lucifer aplasta a todo el infierno y a sus habitantes bajo un cielo de piedra que se derrumba, luego viaja a Nueva York y decide hacerse un nombre. Los Ángeles del Cielo vienen a observar las ruinas del infierno. Más tarde, una fuerza invisible elimina el infierno de la existencia, destruyendo al Sacerdote del infierno con él. En Nueva York, Harry, permanentemente ciego y hundido en el alcoholismo, es contactado por el fantasma de Norma, quien le dice que se ha ido al paraíso. Ahora quiere que él ocupe su lugar como un médium que consuela al recientemente fallecido y le transfiere su poder. Al instalarse en su antigua oficina, Harry se siente abrumado por la repentina aparición de una multitud de fantasmas que buscan su ayuda. Al ver el fantasma de un niño pequeño aferrado a una mujer mayor, Harry siente simpatía y compasión. Consuela al niño y le dice a la pareja que pueden confiar en él para ayudarlo. Fin. Fin. Fin.